R1 ¿Qué estás fumigando? Bueno Perris, bienvenidos a un nuevo vlog donde les vamos a mostrar como colocar un filtro de aire en un IZ 125 y 26 en adelante ¿Tenés la moto? ¿Bajamos? Ya la tengo, habría que sacar la maderita esa Vamos a jugar así ya que estás filmando, a que yo la bajo y la agarra Martín Ahí va, dale, dale, ahora la rebolea, correte, pará, 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 pará Pará y saco ese tronco, no, no, dejámela que me estaba frenando el huevo se me va a pasar ¡Uh! Se lió a la mierda Dale boludo, dale boludo, no pasa nada, si la va a tener este No, 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 si gana No, 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 que va a terminar en cualquier lado ¡Fuerza! A ver el entrenamiento Dale, ahí va, muy bien Bueno, yo creo que estamos más que ready para el fin de mi Mirá lo que es esto amigo, boliche móvil Bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿No puede armar tu moto? No, 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 no una, boludo ¿Qué te pasa? No puede armar la rueda, no entra el eje Esto tiene que llegar al revés No, pero ves que acá queda separado, mira Tommy, están al revés Va el separador largo de este lado Ah, claro, boludo, va al revés No, va al revés, va al revés Ay, como le sacamos a ver Tenés acá la rueda Bueno, Ramita aprendiendo Aprendiendo a poner la rueda delantera TTR 350, enfierrado Plano 42 No cuente No cuente todo lo que tiene Bueno, tenemos TTR Y Z 250, que nunca presentamos las motos Mostrá esto, mostrá esto Acá, Nauve, un seguidor Un gusto, bro Después vamos a poner tu Instagram si querés Ahí le mandamos todo Che, bueno, ahí está Rama cambiando Los bujes, está aprendiendo a poner la rueda Todos los pateadores tienen juego Bien Acá te llevas el pateador al taller de Ulises Y te lo dejas así, mirá Chequeá ¿Ves cómo está esto? Así como lo ven Fijito Amigo, mirá como quedó Che, no, fuera de juego hice un laburo de la puta madre Estamos cobrando mil pesos el pateador Es un arreglo que se hace Dentro Pero no se puede decir lo que No, no se puede decir lo que se le hace Pero que queda bien, queda bien Allá tenemos la moto de Nauve Un seguidor que vino hace un ratito Vino a pasar el día con nosotros CRF450, una bomba Bueno, ahí tenemos el Cagua También Cagua 250 2010 Hermosa, esta está terrible Ahora la vamos a estrenar El Ticho la va a estrenar Que todavía no la usó Y acá tenemos la Ria El Ria, el perro El Ria, el tornado Bueno, ahora está de re rocha Pero, ahí, mirá Tac Ahora sí, perris Ya está armada La mecha Gracias a las marcas siempre Por el apoyo Que onda, saludos para YouTube Acá está a dos rayitas y media Y nada, sí Dos rayitas y media Y del otro lado está igual Estamos perrueltos Decime si querés que la ponga más tensa No, está bien, está bien ¿Está bien eso? Sí Cuatro dedos, tres dedos y medio Está perfecto Tres dedos y medio Con vaselina, cuatro Sí, exactamente Bueno, entonces ajustamos Procedemos ¿Qué? ¿Qué pasó acá, boludo? ¿Qué te pasó? A ver, toma Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Cuéntame un poco de velocidad Adiós, idiotas ¡Aterre, perro! Woohoo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te vas a tener que mandar por el agua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Síganos en la página Shifter.films Así Y síganos, manden un mensajito ahí Nosotros lo sacamos con la Jailu Blanca Y le mandamos las remeras, boludo En serio, gracias Muchísimas gracias, un gusto Nos vemos Sí Está lleno gente así Sí, se tiran montones ¿Qué haces? Tienes que te empujar al agua Cuando llego todos me miran porque vengo del oeste ¿Querías hacer contenido para la Jailu Blanca? ¿Querías hacer contenido para la Jailu Blanca? Si, ¿qué hago? Venimos así, punto, empujamos ¡Sacate las botas! No, no me empujes ¡Sacate las botas! No, pero por lo menos toma un poquito de agua La idea era que te empujemos, boludo Esta es agua potabilizada Pero boludo, yo la tomé Es agua de lluvia Es agua de lluvia, claro, boludo No tiene ni gusto a sal, nada Tiene un par de gasos por ahí, pero... Claro Eso que tiene ahí es meo Sin miedo al éxito ¿No te querés hacer famoso? No, boludo, eso no es meo, tarado Eso es la sal del agua ¿Es meo? Es la sal del agua ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, otro tomando al lado ¡Si, si, si! ¡Es feo, hijo! ¡Vaya, vayamos! ¡Vaya! ¡Vaya, vayamos! ¡Si! ¡No, 3, 2, 3... ¡Suscríbete! 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 no tiene reserva no tengo reserva no tiene gira el motor dale suave 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 mira venia en quinta al lado del TRF venia a fondo y se me aconervo nada tiene se la apago todo tranqui bueno si quieren ir a una vuelta venir a buscar un diminuto nada boludo de ultima voy a buscar una linga y te llevo hasta alla de ultima voy a buscar una linga y te llevo hasta alla y 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 es imposible boludo y 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